¿Qué es lo que se llama VAT Entertainment? ¿Qué es lo que se llama VAT Entertainment? ¿Qué es lo que se llama VAT Entertainment? ¿Para qué se ponen a hablar de lo que yo hago con mi vida? Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué es lo que se llama VAT Entertainment? Gracias por ver el video.